A un mes del cambio de gobierno en Estados Unidos, el embajador de México en Washington, Carlos Sada, colocó a la naturalización de millones de residentes legales permanentes mexicanos y el acceso a la información como su mejor mecanismo de protección ante cualquier cambio en las políticas migratorias del país. ¿Qué más estamos haciendo? Por supuesto, potenciando las áreas de información, potenciando y ampliando los horarios de ser necesario, y otra vez viene aquí la condicionante, de ser necesario contratar más abogados, abogados que conozcan el tema migratorio y por supuesto también apoyarnos en otras organizaciones e instituciones que de la misma manera dan asesoría legal. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, más de 2.6 millones de mexicanos que son residentes legales permanentes en Estados Unidos no han ejercido la opción de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Too many Americans are trapped in fear, violence and poverty. Aunque el presidente electo Donald Trump planteó las deportaciones de 2 a 3 millones de inmigrantes indocumentados de todas las nacionalidades con récord criminal, algunos residentes legales pueden ser deportados si cometen delitos considerados serios en cada estado. El próximo gobierno no ha definido, sin embargo, cuáles son los criterios para determinar cuáles delitos serían causales de deportación. Ante esta situación, el embajador Sada señaló que México está preparándose para todos los escenarios posibles y reforzando los mecanismos de protección e información en la red consular. Lo mejor que podemos hacer es informarnos, informarnos y estar conscientes de cuál es nuestro caso y saber que dentro de los consulados pues tienen personal que está dedicada específicamente a temas de protección. El gobierno mexicano está por ello pendiente de los posicionamientos de la nueva administración para ir ajustando la estrategia de México en temas que van desde la migración, el comercio y la economía. Lo importante es posicionar la agenda de México. Yo creo que una cosa que sería muy contraproducente es que partamos de informaciones diferentes y que cada quien tenga una información que no corresponda a la realidad. Y ese es justo uno de los temas que estamos empeñados en que así sea, tanto desde la perspectiva migratoria, tanto la perspectiva fronteriza, tanto la perspectiva comercial. En este marco, el embajador mexicano se declaró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. México ha enfrentado situaciones complicadas en diferentes etapas, pero siempre hemos podido capitalizarlo adecuadamente y yo espero que este no sea la excepción. Y su mensaje a los mexicanos en Estados Unidos fue claro. Que no haya precipitaciones, que no haya nerviosismo y que por supuesto se apoyen en las representaciones consulares, que no se dejen llevar por algunos charlatanes que muchas veces nada más lucran con la necesidad de nuestra gente. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.